Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el primer vídeo hicimos todo el trabajo de patchwork con la técnica del foundation paper piecing. En el segundo vídeo hicimos todo el trabajo de apply quick y el acolchado paralelo y hoy en el tercer vídeo y último ya lo terminamos lo que haremos será toda la parte interior el forro bolsillo plástico cristal y bolsillos de tela todo lo que es el montaje final y el bies y ya daremos por terminado nuestra preciosa libreta. Tenéis los patrones gratis para descargar en descripción pero hemos hecho unos kits para la que quiera una réplica exacta del mío tiene exactamente las mismas telas y lo tenéis en la web y viene por supuesto los patrones viene el plástico cristal para los bolsillos viene el forro interior la guata de algodón la entretela de apply quick y todas las telitas incluso las las de los motivos de apply quick lleva también el bies bueno lo lleva todo 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 el material preparado lo que lo que no viene que por supuesto son los palitos de apply quick y la libreta también nos hemos preparado unos lotes de tela de marcus fabrics de la colección repro reds consta de ocho telas coordinadas súper bonitas y la tenéis en tamaño fat quarter y luego otro más pequeñito lo tenéis en la página web también materiales que vamos a necesitar por supuesto tenéis el patrón gratis para descargar en descripción necesitáis también plástico cristal tela para el interior coordinada guata de algodón telitas que coordinen para hacer todo el trabajo de patchwork que como ya os he dicho tenéis unos precortados súper chulos de marcus fabric telas para hacer todo el trabajo de apply quick y una libreta a cuatro la podéis coger también de anillas pero yo he decidido cogerla con canto de libro por supuestísimo necesitáis material para hacer el apply quick todo lo que es el pegamento boli marcador palitos de apply quick las tijeras la entretela de apply quick en fin todo el material necesario para hacer el apply quick este kit lo tenéis en la web además de todos los materiales no 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 sino que hay que partirlo aquí es donde dobla la carpeta, digamos y esto es lo que hace de solapa entonces me he puesto unos alfileres aquí para saber dónde va, justo cuál es el centro y dónde irían los bolsillos ¿vale? entonces de esta manera, ahora le daríamos la vuelta de esta forma sería, este sería justo el centro de donde va la libreta este sería el interior de la libreta o sea, iría así, aquí se metería en un lateral aquí se metería en otro y esta sería la solapa la solapa que una vez que esté cerrada ¿vale? entonces, teniendo claro eso, esta es la parte del forro o sea, no tiene nada que ver con la parte de fuera vamos a hacer el montaje que es, una de esta va a un lado bueno, la parte del bies está muy bien por ambos lados porque poniéndolo de la forma en que yo lo hago ¿ves? no hay margen de error pero siempre hay un ladito que queda mejor este es el mejor, entonces, esta va justo al extremo, quedando este espacio justo para meter la libreta entonces, la vamos a colocar así no voy a poner más porque ahora va el plástico esta iría justo enfrente en esta hay que hacer un dobladillo hacia adentro aquí iría a morir ahí ¿vale? vale y ahora va esta que iría aquí de manera que nos quedaría el interior de donde van a ir las portadas de la libreta y luego esto sería un bolsillo extra y luego este bolsillo vendría aquí ¡Gracias! 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 Bueno, lo he metido por el huequecito de la libreta y comprobamos que todo nos coincide. El corte interior, ¿veis? Que antes le pusimos un alfiler en el corte justo marcando cuál era el centro. Justo ahí tengo un alfiler, este de aquí y este de aquí, marcando justo donde empieza el pliegue y va todo perfecto. Lo he mirado por la parte de fuera, luego este suelo a parar y quedará de esta manera. Pero hay que comprobar porque cada libreta es diferente, bueno, aunque sea una 4, vosotros tenéis que ajustar. El patrón está al milímetro pero aún así hay que ajustar, ¿vale? Tenéis que hacer lo que yo he hecho, comprobar que va todo bien. ¿Veis? Luego pasaremos este pespunte, este de aquí, este pespuntito de aquí, lo tengo que pasar cogiendo este de aquí. O sea, pasaríamos fuera de esta pieza, solamente lo que es el forro. Pasaríamos el pespunte de aquí, cogiendo el plástico hasta aquí. De esa manera quedan dos espacios, uno aquí y otro aquí. Y por este lado, pues nos queda el espacio de meter la libreta más otro espacio. Bueno, como he pasado este pespunte, en color lino, pues al llegar a esta zona la he saltado y ahora lo que voy a hacer es pasar este trocito a mano. ¡Gracias! Bueno, ahora es el momento de unir la parte interior a la parte exterior. Tenemos que tener en cuenta las medidas que cogimos anteriormente, que fue esta medida de aquí, que es justo esta medida, la que dobla aquí. Esta medida de aquí, que yo ya la tomé, que es justo esta de aquí, que es la que dobla. Teniendo en cuenta esos puntos, porque si no lo hacemos así nos puede quedar descuadrado o... ¡Gracias! 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 Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortar todo el exceso. Otra cosa que vamos a hacer va a ser, si lo hemos hecho todo bien, os acordáis que este lo dimos previamente, antes de unirlo aquí. Ahora lo vamos a volver a pasar. Si lo hemos hecho bien nos tiene que cuadrar perfectamente en esta costura. ¿Vale? Y vamos a pasar también un pespunte por aquí, que nos tiene que quedar un pespunte aquí, que es justamente donde pliega. Y así nos marcará también donde va a plegar. Otra cosa que vamos a hacer es redondear la parte de la solapa. Cogemos una forma, algo que nos guste así circular, una forma yo cogida este. Cogemos una forma, algo que nos gusta. Quería explicar una cosita, que no sé si en otros vídeos lo he comentado o no, pero bueno. Cuando pasan los pespuntes con hilo transparente, que es ideal, ideal porque se camufla en cualquier tipo de tela, tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que no podéis plancharlo. Porque entonces el hilo se encoge y te estropea toda la labor. ¿Vale? Yo nunca lo plancho de hecho porque además me encanta el, pues esto, el efecto que queda de mullidito. Y entonces pienso que planchando lo vas a estropear. Bueno, ya lo hemos preparado todo con alfileres para pasar a la máquina. Lo cosenemos por la parte interior y luego lo terminaremos por la parte exterior con un pespunte. Lo cosenemos por la parte interior. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.